¡Ale, alivio de los carajos! 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 ¡A Es que no quiero más que ser tu trabajo Yo quiero rico, te canto que el colegio Ven y cojones, yo te creí, yo te voy por favor Que tú conoces, que Rodrigo Lanz Él ya lo detimos, todos por favor Traigan otro tipo, porque te suscribíos Él ya lo detimos, todos por favor Traigan otro tipo, porque te suscribíos Con el amor que te diga, yo te voy por favor Con el amor que te diga, yo te voy por favor A ver, oye, a buscar con el colegio A ver, oye, a buscar con el colegio A ver, oye A ver, oye, a buscar con el colegio A ver, oye, a buscar con el colegio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!